Amics, ¿no te choca cuando se te acaba el internet? Lo peor es que siempre pasa en el momento cuando más lo necesitas. Si has vivido algo como esto, respira. Porque ya puedes tener tu propio plan de datos móviles y telefonía por solo $99 pesos al mes. Contrata tu primer plan con All, el nuevo servicio que lanzamos en Elliot Media, donde te daremos un giga de internet, 100 minutos de llamadas y 30 SMS al mes por menos de lo que te cuesta una salida al cine con tus amics o una blusa de Shane que ya ni te pones. Además, si te unes a All, recibirás contenido exclusivo de Elliot en tu celular que no verás en ningún otro lado. Como tu holóscopo semanal, stickers descargables, wallpapers y videos sobre los temas que más te interesan. Chismecitos también, ¿eh? Si ya te dieron ganas de tener All y quieres saber más, entra a la página all.com.mx y ya no te quedes sin datos para seguir ligando. Digo, seguir chismeando. Digo, seguir haciendo lo que sea que hagas tú en internet. All, saluda a tu mundo. ¿Ya te enteraste que Britney Spears podía llevar semanas muertes y tú no tenías ni idea? O al menos eso es lo que están diciendo en TikTok. Ya que en los últimos días varios usuarios han estado subiendo videos contando la loca teoría de que la princesa del pop en realidad ya pasó a mejor vida. Y que nos lo han estado ocultando en sus redes sociales. Estos perturbadores rumores surgieron a raíz del raro comportamiento que ha tenido Britney en Instagram de un tiempo para acá. Si no la sigues aún, amique, déjate decirte que no solo te estás perdiendo de videos de ella dando vueltas y vueltas sin parar frente a la cámara. Ya que muchos aseguran que en sus últimos posts hay varias pistas que revelan que Britney en realidad nunca fue libre y que incluso ya no está con vida. Primero que nada déjame contarte que Britney acaba de borrar su cuenta de Instagram sin ninguna explicación. Además su Instagram subió una especie de shadow ban y últimamente ya no aparecía ninguna búsqueda. Y aunque algunos no lo notaron, cambió el nombre de su perfil a Channel A. ¿Por qué? Pues porque Britney... En fin, eso no es lo más extraño, amique, sino todo lo que pasó en su cumpleaños 41 el pasado 2 de diciembre. Ese día Britney se la pasó subiendo varios posts de los más random, comenzando por uno sobre su hermana Jamie Lynn en donde hablaba de lo mucho que la quería y de lo valiente e inspiradora que era. Esto disparó las alertas rojas de los fans de hueso colorado de Britney, ya que es bien sabido que ellas dos no se llevan nada bien y ni siquiera se hablan. Así que muchos comenzaron a cuestionar quién estaba realmente posteando desde la cuenta de la princesa del pop, ya que claramente no era ella. Además este post publicó una foto con su esposo Sam Asgari, un árbol de navidad, recuerdos de su boda, una foto vieja desnuda en la playa, como de costumbre y hasta un post dedicado a sus hijos Jaden y Sean. Y otra publicación que llamó la atención fue una donde salía Britney con aspecto bastante demacrado y se comparó con Jessica Simpson. Que por si no lo sabías, hace poco también se volvió tendencia por su estado de salud física y mental. Aunque la cereza del pastel llegó con el extraño video de su celebración de cumpleaños, en donde únicamente sale su esposo Sam cantándole las mañanitas frente a un pastel, regalos y muchas flores. Sin embargo, Britney jamás sale a cuadro en este video y muchos aseguran que la voz que se oye de fondo son grabaciones de audios de distintos clips viejitos con su voz. O sea que el video es un vil montaje y ella realmente no estaba presente ahí. Obviamente todo esto y su inesperada desaparición de redes sociales ha comenzado a preocupar seriamente a muchos de sus fans. Quienes comienzan a creer que ya murió y lo están encubriendo por alguna razón. Otros simplemente creen que sigue bajo otra custodia legal y exigen que la liberen. Y otros tantos solo queremos saber si está bien, vivita y coleando o al menos girando y girando en su casa. Ahora que ya te enteraste de la loca teoría de la muerte de Britney, cuéntanos en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que Britney ya sea realmente libre o que su esposo sea su nuevo tutor? ¿O de plano piensas que sí murió y que están encubriendo todo el asunto? Mientras comentas, nosotros ya estamos preparando más videos para ti que seguro te van a encantar. Porque en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z. ¡Suscríbete al canal!